Música Últimamente ya no sé ser yo mismo Soledad y onanismo Whisky y ceniceros llenos Que seas tan despota es mi pena Tu amor es mi condena Y tus besos mi veneno Las lluvias que me llueven son de alfileres Que me lanzas cuando quieres Desarmarme de razón Mis esperanzas se esconden bajo tu manta Y un nudo en la garganta Atraganta mi corazón Marija reinona de mis tiempos remotos Si te pones a mi lado Me pongo como una moto Ay María Hay que ver lo que te haría Tan legal, tan clandestina Tan tierna y tan arpía Tan de todos y tan mía Tan madura y tan gría Cuando me siento ocioso Y un poco abstemio Esnifo pegamento y medio Y me olvido del desamparo Cojo un cuaderno Y tu nombre se pierde entre rayas Y esta es otra de tantas batallas En que el motivo no quedó claro Y esta es otra de tantas batallas He borrado tu recuerdo De forma violenta A base de ahogarme en absenta En pornografía y rock and roll Y mis sueños contigo son pesadillas Y bajo al infierno de rodillas Para sentirme mucho mejor Desolada pasión difícil aritmética Ahora acude a charlas de ética Mi corazón Y pienso en ti en todas y en ninguna Y cada noche Y cada noche me subo a la luna De botellón María reinona De mis tiempos remotos Si te pones a mi lado Me pongo como una moto Ay María Hay que ver lo que te haría Tan legal, tan clandestina Tan tierna y tan arpía Tan de todos y tan mía Tan madura y tan gría Reinona Reinona De mis tiempos remotos Si te pones a mi lado Descubro un corazón roto Ay María Hay que ver lo que te haría Tan legal, tan clandestina Tan tierna y tan arpía Tan de todos y tan mía Tan madura y tan gría Tan madura y tan gría Tan de todos y tanáis Tan de todos y tan lorad Tan de todos y tan lorad Tan alguno en serio Tan bien Tan lagura y tan gría Tan de todos y tan fría Tan que tráne Tan Josecu Tan enorme